En Oaxaca, este 24 de diciembre, cerca del 32.5% del total de la población no podrá tener una cena de Navidad. Y es que para ello será imposible preparar un banquete para la celebración decembrina debido a que enfrentan carencia de acceso a la alimentación. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, Coneval, la carencia de acceso a la alimentación la padecen personas que tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de comida, dejaron de desayunar, comer o cenar, comieron poco, se quedaron sin comida, sintieron hambre pero no comieron, y quienes comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día por diversos motivos, y más del 30% de la población de Oaxaca pertenece a este sector. Lo anterior significa que si para más del 30% de los oaxaqueños no es posible siquiera realizar tres comidas al día, mucho menos podrán preparar una cena de Navidad. De acuerdo con el Coneval, 1.300.000 oaxaqueños están en esta condición, principalmente por falta de dinero y el aumento en los costos de los productos de la canasta básica. Por si esto fuera poco, el Coneval añadió que en Oaxaca, la cifra de personas que tienen carencia por acceso a la alimentación está por arriba del promedio nacional, que es del 21.7%. Además, Oaxaca ocupa el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con más población que no puede adquirir alimentos, solo por debajo de Tabasco y Guerrero. Así que es momento de reflexionar, pero sobre todo valorar el privilegio que es para muchos, poderse llevar un trozo de pan a la boca en estas fechas decembrinas, así como evitar desperdicios de comida. MBM Televisión.